La empresa municipal de Aguas de Ceuta enviará en los próximos días cartas a cada uno de sus abonados para recordarles que si desean seguir recibiendo la factura, ya sea en formato papel en su domicilio o por e-mail en su dirección electrónica, han de solicitarlo ya sea presencialmente o por correo electrónico a través de la web de la compañía. Para hacerlo presencialmente, el interesado debe acudir a las oficinas de Ascensa y rellenar un modelo de solicitud preparado para ello, disponible en esa dependencia y también en la web de Ascensa, y entregarlo en el mismo lugar. El horario de atención al público va de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Los datos requeridos en ese impreso son el nombre del abonado y su DNI, así como el número del contrato. La persona que quiera acusar esta solicitud por correo electrónico puede hacerlo desde la propia web de Ascensa. Ascensa recuerda que el propósito de esta medida es reducir el consumo de papel para contribuir al cuidado y protección del medioambiente, de acuerdo con las recomendaciones que en esa materia hacen la propia Unión Europea y distintos organismos oficiales de ámbito internacional. La empresa que gestiona el agua de Ceuta valora la respuesta de la ciudadanía en general desde que emprendieron esta campaña comunicada previamente con inserciones en los medios de comunicación a través de la web de la compañía y en las propias oficinas, y que en los próximos días se reforzará con el envío de cartas postales a cada uno de sus abonados.